El abrazjo, mi padre, ¿no? ¿Qué? Mi padre soy yo. No, 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 no. Yo soy divino cura y tengo sí. ¿Ah? Es bueno, carlaba, Sánchez Gustavo. ¿No? Oye, ¿no? Bueno, ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo, paisaje con mi Karen. Yo voy a ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué? Yo digo, ya lo digo, no hay que ir a la iglesia, ¿no? No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.